...y voy a salvamento. ¿Listo? ¿Empezamos entonces? Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a pasar por acá. Hola de nuevo. Volvimos. Presencialidad. Me siento como me he sentido toda esta semana, pero también ya estoy en clases presenciales. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de ciencia ficción del sur de Asia con nuestra querida Matos, que está acá. Que tienes que parar para que te vean, porque la cámara está puesta acá para... Nuestra querida Matos va a ser nuestra expositora de hoy. Estamos reunidos acá en la Valija de Fuego en el Auditorio Rodrigo Bastidas. Recibió el nombre hoy. Recibió el nombre hoy el auditorio. Si ustedes ven, ahí en la placa dice Auditorio Rodrigo Bastidas. Para eso lo estamos oyendo. Para que se vea el... Entonces vamos a hacer una reunión pues como las hacíamos antes de la pandemia. Vamos a parar un momentito a la mitad de la reunión para hacer la tómbola. ¿Cierto? Que ya saben, reunimos, cada uno pone... 10 mil todavía. 10 mil todavía. Y nos vamos a repartir... El que gane la tómbola nos vamos a repartir. Alguien, no. Alguien se va a quedar con el dinero de la tómbola. No tenemos... No, no, para comprar... Se traje los materiales de la tómbola, ¿cierto? Mientras Matos hace esto, nosotros vamos a ir a la papelería a comprar un poquito de unas tijeras, un... Ah, no, claro. Listo. Y sin más, entonces, les dejo con querida Matitos. Gracias. Bueno. Mil disculpas a todos por la demora. La vuelta de la presencialidad tiene... Cosas como estas que tenemos... Conectores, por ejemplo. Se nos olvida que los conectores existen. Este es como uno de los grandes unicornios de los que vamos a hablar el día de hoy en esta charla que va a arrancar con una larga lista de disclaimers para poder abordar este tema. Entonces, el primero es que... No estamos en vivo. ¿No? Sí, ahí está en vivo. Acá dicen que está en vivo, pero... Sí, está congelado. Sí, sí, no. No, 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 no. Pero es que poder hablar como de grandes aglomeraciones, como decir, ¿cómo es la ciencia ficción del sur de Asia o del sudeste asiático o de Latinoamérica o de África? Pues es básicamente imposible. O sea, no hay manera en la que podamos abarcar contenidos tan gruesos en sus diferencias, en su diversidad. Entonces, primero acordemos que estamos hablando en unos términos increíblemente genéricos para hablar de cosas que son muchísimo más específicas y detalladas. Lo segundo es que todo el material para hacer esta... o sea, todo lo que leí para hacer esta presentación está en inglés y tengo muchas citas aquí que yo traduje. Entonces, todos los errores de traducción son míos y solo míos. Lo otro es que todas las imágenes que acompañan la charla son portadas de libros. Digamos, como para dejar también una lista de textos. Es que si están en español, está la portada en español. De resto, es porque solo existe en inglés o en alguna lengua del sudeste asiático. Pero traté de poner casi todo que estuviera en inglés o por lo menos en alguna lengua que creo... Pues no sé si hablan hindi. Dime. Una pregunta, ¿no había muchas cosas traducidas al francés? Bueno, ¿sabes que no? Es una de las grandes discusiones a las que me voy a acercar aquí. Es el tema del idioma en el que está la ciencia ficción del sudeste asiático. Y el tercer disclaimer es que en la mayoría de los casos me voy a estar refiriendo a el subcontinente indio y la diáspora india en sus diferentes manifestaciones religiosas. O sea, toda la migración que hubo a través de las religiones. Entonces, toda la primera oleada budista, la primera india y luego la llegada al islam. Digamos que hay como tres corrientes ahí que han implicado también una migración de las ideas por el resto del sudeste asiático. Y, digamos, el autore menos continental va a ser Niyong Yang, que es de Singapur. Pero digamos que ese es el viaje como del subcontinente indio hasta Singapur. Digamos, ese es el área que va a cubrir esta presentación. Creo que esos son todos mis disclaimers. Entonces, empezamos con la visión con la que se cría buena parte de la gente y es que es la visión del colonialismo. Entonces, la mayoría de la gente que ha tenido como una educación muy formal y particularmente la formación que se recibe a partir de la estructura que se impone en el subcontinente dadas las escuelas indias y francesas que tienen como una formación muy específica como en ciencias matemáticas. Sí, todo este tipo de cosas que nada tienen que ver con lo local, pues lleva a esta visión de esta hermosa cita que les pongo aquí de Thomas McCauley que digamos es un poco como se educa a la gente en buena parte o sea, no en buena parte en el siglo XIX y en buena parte del XX hasta 1947. Entonces, digamos, este es el contexto en el que va a surgir la ciencia ficción en esta zona del mundo. Entonces, mi primer acercamiento fue a cómo ellos se ven a sí mismos como autores de ciencia ficción. Entonces, hay una serie de definiciones que son las que traigo aquí a colación que son definiciones locales. Entonces, esta primera definición de Darko Subin que es muy dialéctica, digamos que es una definición que aunque sí ha tenido unas relaciones claras con mucho de lo que pasa en la producción, pues digamos que es una definición que ha ido creciendo a medida que el humanismo, el otro y la mujer pues han empezado como a entrar en estos ejercicios. Sammy Akan es uno de los, digamos, uno de los estudiosos de lo que está pasando con la ciencia ficción en el subcontinente y digamos, él es uno como de los autores que más voy a citar. Entonces, lo que él pone en juego es que cada sociedad define por su propia naturaleza los géneros literarios. Que no hay una sola manera de definir los géneros literarios, sino que es una cosa que es intrínseca a cada... Si yo pongo un hechizo, es como magia, es como a lo Harry Potter, pero si se teletransportan, pues es ciencia ficción, pero si usan un puente místico, pues es mitología. Entonces, tenemos estas tres maneras de acercarnos al mismo hecho y él dice, a medida que uno empieza a definir el ámbito en el que el hecho ocurre, lo que hago es definir el género desde la visión local. Por lo tanto, cómo se construye y cómo se construye. Vamos a ver también, a medida que veamos cómo las divisiones en el subcontinente. Otra manera muy importante tiene que ver con esta de Shiri, que es que a medida que uno está entendiendo y está profundizando más en género, pues ese mismo conocimiento empieza a transformar. Entonces, a medida que las supersticiones no se pueden actuar con la ciencia, pues la ciencia y las supersticiones cambian. Entonces, es una cosa que siempre está redefiniéndose y que eso también tiene que ser muy consciente en la medida en que uno ve cómo cambian los géneros literarios a medida que pasan el tiempo. Y esta de Malik, un subcontinente que tiene que ver con el término ficción es mucho más cercano antes que empezar a hacer sus divisiones internas de terror, ficción, realismo mágico, sí, como todo este exceso, digamos, un poco como de división, como de ser matemáticos en los límites, ellos no le ven tanto sentido la ficción especulativa, es un término marcos de definición del género, además recientes, digamos, estos son todos de 2000, acá, donde se ha empezado como a hablar en estos términos de la ciencia ficción. La respuesta ¿Puede ser ese ventilador? Este es un espacio cerrado, estamos reubicando los micrófonos. Por favor, nos... Cambio significativo. ¿Sí mejora? Voy a continuar. Atentos a sus comentarios en el chat para ver si mejoró el audio o no. Ok, listo. Lo primero que voy a hacer es trazar... Entonces tenemos esta primera, que es, diríamos, de 1935 a 1905. Y en esta pieza fundada de Ciencia Ficción del Continente, que es el diario de 48 horas en el año 1945. Y esto es un viaje en el tiempo, en el que un grupo de soldados... ¿Para YouTube? Necesito una... Un segundo. Ya lo pongo en WhatsApp. Puesto en WhatsApp. ¿Ya estoy? ¿Para seguir? No sé, no sé. Sí, ya. Parece que sí. Desde YouTube. Ninguna persona lo está viendo. Listo. Sí. Y en la llave. Y en la llave. Listo, ahí estamos. Ok. Voy a seguir. Listo. Entonces, este primer periodo, digamos que en ese sentido, pues termina siendo árido. Y termina siendo poco original, porque termina siendo derivativo de cosas, pues que están los autores aprendiendo, digamos, de este nuevo género literal. Luego viene 1905 a 1947, el 15 de agosto del 47, la India se independiza y además se fragmenta el subcontinente indio. Porque antes era una sola gran nación y pues terminan siendo tres, entonces esto además va a traer, digamos, como otra serie de traumatismos. Pero este periodo es como el periodo donde además está Sultana's Dream, que fue la charla de la vez pasada de Tamara. Pero es el espacio en el que el género se expande a otras lenguas. Sí, y esto digamos es como lo más significativo de este primer periodo. Y entonces hay como un ir y venir entre lo que está pasando en la ciencia, pero también como hay como un gran sentido de aventura. Y de verdad empieza a ver como este crecimiento hacia otras áreas de la comunicación interna del subcontinente a través de sus diferentes lenguas. Y luego viene lo que ellos llaman el periodo de oro de la ciencia ficción. Que por un lado es como el boom en términos de la producción, pero además de los magazines y las revistas independientes. Como la Ashoshio, que no tiene traducción, solo se publica en Indie. Y que duró casi 12 años, si no estoy mal, este magazine. Entonces, este crecimiento lo hizo más popular, lo hizo más accesible, permitió digamos que hubiera un verdadero y orgánico crecimiento del género en el subcontinente. Dime. Sí, una pregunta más antes de ignorancia. ¿Qué tan literaria es la cultura de Indie? Es decir, es un sitio que se publicaba mucho. 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 Hay el renacimiento bengalí, por ejemplo, que es un periodo que es, o sea, es esencialmente el renacimiento. O sea, es un momento en el que explota culturalmente la India y tiene que ver con una, con un, de hecho, un crecimiento literario bengalí. ¿Qué años? Esto es finales del 18 y casi todo el 19. Entonces, además, ese es como el gran imaginario que uno tiene desde acá de lo que es la India del pasado. ¿Sí? Como opulenta, llena de oro, con reyes filósofos. Es ese momento histórico. Entonces, sí hay una producción intelectual altísima y impresa. ¿Sí? Y luego viene, digamos, esta última etapa que sería de los noventas hasta acá. Entonces, este periodo es, de hecho, ya la producción en inglés. Es, y voy a ir a eso de manera muy específica, pero también el surgimiento de nuevas revistas. Y es una ciencia ficción mucho más crítica. Es una ciencia ficción que se revisa como género literario y en el que la otredad empieza a aparecer. Siendo esta otredad, pues, la mujer, lo queer. ¿Sí? Digamos esto. Y esta novela que les pongo aquí, si no estoy mal, es una granadora del Clark. ¿Sí? Esta de Calcuta Chromosome de Amitaf Bosch. Y que hace parte, digamos, de este periodo. Señora. Ella. Ella. ¿Quién se conoce cuando le dio para estudiar alguna? Pero creo que ella, una mujer que tuvo que salir de la línea para poder publicarla. No, la mencionaron en ninguno de los autores que leí. Pero leí, fue gente que analizaba el género. No, ninguno mencionó casos puntuales como de ese tipo de cosas. ¿Quién se conoce que algunas mujeres, por ejemplo, que estaban publicando para poder publicar las temáticas alrededor de otra mujer? ¿Habieron que salida? Sí. Es muy probable que hagan parte de la diáspora. No. Sí. Es de 97. ¿Ah? Es de 97. Sí. Sí. Ah, 97. Listo, ahí está. Entonces, cuando uno habla de esta ciencia ficción tiene que hablar en términos geopolíticos y tiene que hablar de las ciencias ficciones que fueron favorecidas, digamos, por una u otra acercamiento. En el caso bengalí y en el caso del norte de la India, había un mayor acercamiento a este tipo de obras que tienen como una visión muy fuerte de los procesos geopolíticos. Sí. De estar examinando las estructuras de poder. Pero lo que se conseguía mayoritariamente en las librerías era ciencia ficción como la de Larry Niven y Jerry Purnell, que es una ciencia ficción con una agenda clara. Sí. Sí. Y el extraño en tierra extraña es como uno de los grandes revisionismos que se hacen en términos de lo que pasa con los estudios postcoloniales alrededor de la ciencia ficción. Porque muchos, particularmente en la India, pasa mucho, se mira la ciencia ficción con desprecio porque es una arma del colonialismo. Sí. Entonces, es un género que en muchos lugares está mal visto. Sí. Como en términos escriturales. Sí. Como leer ciencia ficción es leer al colonialismo puro. Entonces, ¿por qué? Porque es el extraño en tierra extraña. Entonces, el extraño es el otro. Ese otro que es moreno o negro o amarillo. Sí. De cualquier otro color que no sea el blanco, pero que es exótico y tiene unas cosas ahí como chéveres. Es que puedes ir a mirar. Sí. No aprender. Ir a mirar porque es increíblemente exótico. Sí. Y ese pobre otro pues necesita que tú lo civilices. Sí. Le enseñes lo que es. Lo ilumines. Sí. Le ayudes a salir de esa condición en la que se encuentra. Entonces, claro, ese extraño en tierra extraña pues es como la gran visión del colonialismo y se cita en varias ocasiones este texto de manera particular de Jessica Langer como la gran visión de la relación entre la ciencia ficción y los estudios postcoloniales. ¿Por qué? Porque, como lo dicen ellos, es la punta de la lanza del colonialismo, es la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque pues vamos a empezar a ver, en las diferenciaciones vamos a empezar a ver eso. Entonces, ¿qué es lo que los estudiosos dicen que identifica a la ciencia ficción del subcontinente? Por un lado, hay una epistemología utilizada para la construcción del mundo, es decir, es un espacio y aquí yo creo que vamos a empezar a sentir un montón de sinergias y repercusiones en todo el sur global alrededor de estos elementos que tiene que ver como esta gran mezcla entre la tecnología, mayoritariamente producida en occidente, los sistemas tradicionales, el conocimiento local y esa constante lucha entre estas cosas. Como todavía creemos en la patasola pero tenemos un teléfono celular, que es como esa dicotomía en la que uno está todo el tiempo. Entonces, estas tres cosas empiezan a estar en disputa siempre en la ciencia ficción. Hay un tratamiento particular del tiempo, sobre todo en el subcontinente asiático, que tiene que ver con otros tiempos y cuáles son los tiempos futuros que se plantean. Y aquí volvemos a los estudios postcoloniales, porque es como ese futuro que se le planteaba a los lectores era siempre de hombres blancos que se llamaban John, Joseph y que claramente traían unas agendas iluminadoras y llenas de civilización para esos otros incivilizados. Entonces, está este ir y venir entre estos tiempos, como tratar de huir, sobre todo huir de ese futuro blanco. Entonces, pasa mucho que ellos vean una ciencia ficción que no va a ese futuro o que no se acerca en el tiempo a ese futuro blanco. Dicen que casi no existe, por ejemplo, ópera espacial. La ópera espacial es el género blanco por excelencia. O sea, es como la humanidad llena de Joseph y George liderando la galaxia. Entonces, claro, ese es un futuro al que no se va. Entonces, como que se queda la ciencia ficción no en el siglo XXVII ni en el XXIII, sino como 100, 200, 500 años. Como que hay un control del tiempo y de esa relación ahí. Luego hay un espacio en el que se configuran estas narrativas. De esta autora les voy a hablar al final para que la tengan presente porque es como el único, la única autor que les voy a recomendar de manera específica por el scope del auto. Entonces, como que las cosas ocurren en unos espacios que primero vuelven de alguna manera romantizada al pasado idílico. Que se entiende como una forma de reaccionar al colonialismo. Es como este presente está descolorido porque llegaron los colonizadores y entonces se vuelve como un poco a este pasado glorioso. Pero siempre retando las estructuras sociales y políticas. Es una cosa muy bella. Entonces, eso ha llevado a una preocupación y a una visión y a un análisis que tiene que ver con si realmente se está produciendo en muchos aspectos ciencia ficción o si es un futurismo oriental. Es como una discusión teórica y finalmente qué es lo que se está produciendo. Suparno Banerji es otro de los teóricos que revisé. Y entonces dice que yo creo que esta frase resuena increíblemente en todo el sur global. Que son las esperanzas como los temores de un pueblo que aspira el reconocimiento geopolítico mientras lucha contra múltiples desigualdades en un contexto de progreso tecnológico. O sea, eso de verdad nos define en Latinoamérica. Yo creo que esta frase define mucho lo que pasa en términos de esta literatura en el sur global. Por eso fue que traje a este señor aquí a colación. Y luego están todos estos personajes no humanos que se utilizan en estas narrativas y que tienen que ver con... Es como si fuera un pequeño otro. Entonces, son la gran metáfora de los enfrentamientos con el Estado, de las alineaciones migrantes, porque Asia tiene unas diásporas internas bastante grandes. Entonces, como esta visión de este otro de alguna manera, pero que sigue siendo local. Sí, como una especie de desplazamiento interno, pero que afecta a un subcontinente entero. Entonces, digamos que ahí es donde este tipo de metáforas a partir de mutantes, cyborgs, inteligencias artificiales y ya además vamos a ver cómo ha ido filtrándose en la cultura popular. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa que la llaman la espiral del silencio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ciencia ficción en la vida real a la hora de tener libros? Y es como primero que siempre están como mal ubicados en las librerías. Como que nunca hay una sección de ciencia ficción, como que lo ponen acerca a la literatura infantil o mezclado con la fantasía. Otro es que dependiendo del contexto regional, pues hay una prevalencia de un idioma sobre otro. Entonces, la distribución pues empieza a tener problemas internos por los problemas idiomas. Digamos, no por los problemas, por los diferentes idiomas oficiales que se hablan. Que en general hay un bajo consumo de ficción especulativa. Por el contexto negativo, pues es que mucha gente lo asocia con el colonialismo. ¿Es ciencia ficción o es futurismo? Porque eso también implica un donde lo pongo en la librería. Entonces, eso también empieza a generar como problemas con las cosas. Y últimamente lo que se detecta, digamos, como en los últimos 15, 18 años, es los giros hacia estas temáticas que son el cambio climático, la polarización en la sociedad, la violencia social que en la India ha escalado. O sea, como las autoras que tienen que huir, como los pogroms, como grupos sociales de una religión que salen a cazar a los de la otra religión y no los golpean lo suficiente para dejarlos lisiados, pero no matarlos. Entonces, eso hace que salgan de prisión a la semana, 10 días. Entonces, hay como un clima de miedo en muchos lugares de la India por este tipo de... Además, porque se arman todos en redes sociales, estos grupos. Entonces, hay como una tensión muy fuerte. Y luego está que este mismo silencio, ese mismo no ser visible, que hay una ciencia ficción local, que se crean mundos desde lo local, pues hace que sean como el tokenismo, el personaje de token. Entonces, está el negro, el asiático y ahora el inche, o el latín. Entonces, es como se quedan reducidos los personajes a ser los personajes secundarios con turbantes osarios en las producciones de otros. Entonces, digamos que esos son como los retos que ellos mismos detectan en los mismos problemas internos en la producción de la ciencia ficción como género. Y ahora venimos a este problemita, porque es la cantidad de lenguajes que se hablan en el subcontinente que son muchísimos, y cada uno tiene una tradición literaria propia. Y entonces, claro, lo que una tradición literaria puede considerar ciencia ficción o ficción especulativa puede verse desde otro ángulo en otra tradición literaria. Entonces, eso también, de una frontera a otra, pues empieza a generar como estas divisiones. Y entonces dicen, sí, claro, tocas el multilingüe para poder entender el género en un país como este, porque si tú solo hablas un idioma, pues ya, tu visión se reduce a una cosa muy, muy pequeñita, pero pues no se le puede exigir al lector que hable cuatro o cinco lenguas pues para poder entender un género literal. Y pues que no hay casi traducciones. Finalmente, como es un género que no está bien visto de alguna manera y que tampoco tiene una gran salida en las librerías, pues entonces no se traduce mucho y poco, o sea, además se traduce al inglés. Dime. Es un comentario, no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver que Facebook hace poco en alguna parte del sur de Bacia, ¿no? Mengal, no recuerdo, se organizaban masacres a través de Facebook. Y el problema que tenían es que no tenían, eran tantos los dialectos que simplemente no tenían gente que los tradujera, que los censurara. No los podían detectar, sí, claro. Digamos también un poco como lo del clima de depolarización social, pero sí, son tantos y tantos. Sí, y es que se ha vuelto de verdad un problema muy serio en Pakistán y en India, sobre todo. Entonces, los señores que leí encuentran una gran diferencia entre los contenidos de las cosas que están hechas en inglés y en otros idiomas. Entonces, él dice que lo que está pasando en inglés tiende a retar las estructuras de poder, precisamente a enfrentarse al Estado, revisar qué está pasando en términos del poscolonialismo, revisar el papel de la mujer, revisar el papel de las personas que tradicionalmente, siendo queer, tenían un estatus claro en la India precolonial y que lo perdieron con la llegada del colonialismo y cómo esos seres humanos vuelven y entran con unos significados místicos de nuevo a las estructuras, las diferencias de castas, o sea, todas estas cosas que tienen que ver, digamos, con el funcionamiento de un Estado. Y estos, entonces, Marathi, Bengali y Hindu son las otras tres grandes y en Urduo y Tamil son, digamos, igual son, cuando uno habla en términos del subcontinente asiático, es como, se habla menos, solo lo habla 800 millones de personas. Exacto. Es chistosísimo cuando dicen, no, pues es que son lenguas menos habladas, pero es que son cuatro billones de personas en el sureste asiático, entonces es como, son números que le estallan aún un poco en la cabeza. Entonces, en estos idiomas se suele hablar del impacto de la tecnología en la vida cotidiana, ¿sí?, cómo la tecnología hace cambiar las estructuras sociales, digamos que es como una ciencia ficción más humanista en ese sentido, si lo empezáramos como a comparar. Y esta tiene un apartado especial en Bengali. ¿Por qué? Porque esto no tengo cómo explicarlo de manera real, porque no entiendo la sofisticación del bengalí comparada con otras lenguas, porque dicen que esto ocurre claramente por el bengalí mismo, por la lengua, por el renacimiento bengalí y por la tradición literaria, al punto que es que todo autor, a diferencia de lo que pasa en Occidente, como todo autor reputado bengalí, tiene que escribirse en su ficción. En cambio, aquí todos estos señoros que escriben ciencia ficción y dicen, ¡ay, no, lo mío es una metáfora! Es como, claro, porque es que la ciencia ficción es un documental. Pero acá no, o sea, es como, es tan importante que un autor consagrado pueda expresarse en diferentes géneros, que es como un poco que su obra no está completa, sino ha escrito una obra de ciencia ficción. Y traigo a este señor, a Zepia Jitray, porque el señor, además de ser escritor, teórico, educador, es cineasta. Entonces, también es... Exacto, pero además es escritor. Porque tienen sus propios genios que nunca traducimos, entonces, él lo hay. Y es que es ciencia ficción. Y es cine de ciencia ficción. Es fantástico. O sea, hay unos personas... Y bengalí. O sea, además esto tiene un lugar muy específico en la cultura india y es en el renac... O sea, en el idioma bengalí. Es eso, de manera muy particular. Y digamos que el otro tema que tiene que ver también, que se relaciona directamente con el idioma, pues es el debate de lo postcolonial. Entonces, es como, claro, hay una afirmación de la tecnología, en términos positivos. Claro que sí, ¿sí? Eso incluye su propia dialéctica y su propio impacto en la cultura. Pero, ¿cómo se logra subvertir esto desde lo local? Es como la gran preocupación. Que es como, ni nos vamos, entonces, como a estas corrientes de pensamiento que es como, no. Entonces, yo no me vuelvo a tomar un antibiótico, sino que solo voy a utilizar medicina tradicional. Es como empezar a subvertir esa otra dialéctica y es como, ¿cómo logramos un punto intermedio? Porque que el debate postcolonial, entonces, no nos lleve, digamos, como a empezar a negar unas ciertas cosas. Entonces, es como un equilibrio constante que se busca en términos de la producción. Pero, pues, también es que son las condiciones muy particulares de su continente. Entonces, estas son tres recomendaciones. Son, pues, igual les voy a dejarla, estoy disponible en Facebook, en Ciencias Ficcionarios, para que puedan bajar la presentación y tengan acceso a todas estas recomendaciones. Y aquí me pregunto, ¿hay tómbola? Para los que están en Internet, la tómbola la va a explicar, Daniel. Para los que están en Internet, hola, Internet. Entonces, la idea es que nos vamos a reunir, cada uno va a poner 10.000 pesitos, le echamos los 10.000 pesitos a la tómbola, y el que se gane, todo lo que pongamos en la tómbola va a cambiar ese dinero por un bono de la bolija del juego. ¡Eh! Ah, la tómbola es más bonita. Sí, sí, tengo que ver. Y en la próxima presentación, la persona tiene que traer qué bonita. Ah, sí, la idea es que para el próximo mes traigan a ver acá en qué se gastaron la tómbola. Entonces, vamos a tomar unos 5 minutitos, gente de Internet, vénganos ahí. Eh, ya volvemos. 5 minutitos. Eh, mientras tanto, sí. Si alguien de los que nos está viendo en Internet tiene preguntas, este es el momento en el que puedo empezar a contestar muchas de ellas. Mientras tanto. Las hace por chat y más o más preguntas. Ah, la tómbola. Porque la vida es una tómbola. La tómbola. Chas, no me he. La vida es una tómbola, tó, tó, tómbola. Y me dices tu nombre. Preguntan que si se puede participar por Neki Si lo pones por Neki si Por Neki si llegamos a mi teléfono Por Neki al 320 Esta vuelta es demasiado grande Si se me hacía un saludo ¿Había que ya me hacía un saludo? Si, la hizo sacando consistency ¿Preguntan aquí? Es que me necesita la bolsa de la bolsa No pero... La bolsa de compras El de tuista de compras De donde la bolsa de compras ¡Ay, sí! ¿Listo? ¿Listo? Emma Hiperbólica llora en internacional Pero que le preste que por... Y ve, anota a Bo Gordo ¿Por qué? No sé quién es Bo Gordo Identifica, pero... ¿Eres Daniel? No, no. No, no. No, no. Listo. Es para atacar a ver si se hace Entonces... 4, 5 ¿Está bien? Por un lado Necesito un... ¿Listo? Sí, la página Está bien A ver, voy a hacer un muñequito de palitos y... Daniel Borges se llama... Daniel Borges Sí, fue Daniel, Daniel. ¿Y ya me hizo el Neki? Pues muy bien este muchacho. ¡Uff! Tomola por Neki. 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 ¡Listo, Daniel! Esperen que no doy el dinero hasta que no me entre. Hasta que... listo, yo lo daría, pero dame 10 deuda. Pero no tengo 10. ¿Qué hacemos? Eh... yo debo tener. Eh... ¿Qué? ¿Qué? Si quieren, está aquí que también hiciera. Pero necesitemos así. Listo, mientras tanto... Cualquiera que se llame Daniel, soy yo. Mientras Daniel no haga su Neki. Y si no hace el Neki rápido, soy yo. Dos veces. También. Listo. Que ya te debió llegar. ¿Aún? Que ya te debió llegar. ¡Uy! ¡Cámenesa! Ya. A ver, prendemos este Neki. Entonces, este es tuyo. ¡Ah! ¡Sí! ¿Tú tienes cuentas? ¡Tú cuentas! 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 No sé qué te tope. No sé qué. No sé qué te tope. No. Eh... No, ocho. Yo cuento ocho carteles. ¡Tú cuentas! Cierto. Sí. Ya yo cuento el dinero. Pero incluyendo el del Neki. Incluyendo el del Neki. Ahhhh. Si, ya se los cuente ocho cadacitos porque habían ocho personas. Ahhhh. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Quién lo sacó? ¿Pero lo volví a entrar aquí? ¿Basta el delegado? ¿Dónde está el espectáculo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya, ya? Oye, no salió chiquito, ochenta, está re bien. Ocho y está salió re bien. Yo me gané la última, ¿no? No, no se lo vio. Listo. ¿Listo? ¿Ahí va? ¿Quién va a sacar? ¿Quién va a llegar? ¿Alguien prometió? No, no sé. ¿Cómo así? Que alguien no me lo saque, porque no se le. ¿Qué? ¡Ocho, ché! ¡Yo veré, yo veré! ¡Yo veré, yo veré! Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Siempre que es así, soy yo, soy yo. Ese es mi nombre. Ese es mi nombre, la tómola. ¡César! ¡César! ¡Que sea muy linda! ¡César! ¡César! Se la ganó, se... Como si, pero otra vez, que volvamos a presenciar, yo nunca la ganó. ¿Y la segunda tómala? No. No, se acuerda. Bueno. Se acabó. Se acabó. Que son las seis y veinte. ¡Ayúdico! No, no, nunca. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, aspectos de la ciencia ficción. ¿Se veía? El zig-punk. Entonces, el zig-punk es como... Es un género muy reciente, es como un subgénero, que, digamos, está acuñado por el autor y traductor, Ken Liu, en el que dice que utiliza el mismo vocabulario, ¿sí? Que utiliza el steampunk, pero con materiales asiáticos, ¿sí? Y las culturas del Pacífico Sur. Digamos, que es como todo lo que, digamos, lo que iría por la costa del sudeste asiático, hacia las islas. Entonces, es como... Este es, digamos, el feeling que él le ve. Pero, Lindsay Manusson, de Book Riot, que no sé si conocen este blog que reseña fantasías y se ha dicho en todo esto, dice que el género no encaja en una analogía directa con el steampunk, porque el steampunk es tecnología hipoética, es ingeniería y lenguaje. Entonces, en este, pues, estarían las obras de Ken Liu, por un lado. La gracia de los reyes está traducida al español. Lo que pasa es que no encontré una buena imagen del español, pero les digo que eso ya está traducido al español. Creo que ya el segundo también. Sí. Y estos, de Neon Young, que es un autore radicado en... Singapur, gracias. Y estos ya también están editados en español. El último se los puse todavía en inglés porque la carátula definitiva en español no ha salido porque sale el próximo año. Y luego tenemos lo que está pasando en el cine. Raúl. ¿Eh? Raúl. 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 Raúl, además, es una película cara con el actor hiper famoso. O sea, yo no creo que haya un actor en Asia y en el mundo que esté, digamos, como en el término de la fanática que Shah Rukh Khan puede tener. Volvemos, los números en Asia comparados contra los nuestros disparan las estadísticas. Raúl. Porque es una película superhéroes. Digamos, es uno de los géneros que también ha crecido mucho en los últimos 10 años. La del otro lado Es un robot Que se enamora de una mujer Pero es engañado Por otro hombre Para que se quiere quedar con la chica Y entonces él empieza a hacer un montón de cosas Terribles para recuperar a la chica Y este es el afiche de celebración De los 100 días Siendo el número 1 en taquilla Porque además ya quedó como una de las 10 películas Más taquilleras en la historia de la gente Grish es Un universo Entonces tiene cómics Videojuegos, películas Series de televisión Y la última iteración Son las películas Donde si no estoy mal El actor que lo interpretaba En la televisión es ahora el padre De la nueva iteración del personaje Me sumó Sí, sí, sí Y esta Carbo Ha estado en festivales Digamos Porque esta no es una gran película de acción Sino que es una película mucho más íntima Con una gente en un carguero Que es como una especie de prisión Entonces hay como unas cuestiones éticas Con relación a la carga Y hay una cosa ahí como Como más sensible Digamos Frente a él O sea, como no tanto espectáculo Sino como Como el gran Es que es un chiste Que existe en la India Es como Hay un cine indio Y hay un cine Hecho en Calcuta Es como que el cine indio Es lo que todos conocemos Como Bollywood Las grandes películas de presupuesto Como estas Mientras que lo que pasa En Calcuta Es como Cine de autor Cine de festivales ¿Sí? Entonces digamos Que sería como El equivalente en este caso Y esta Que si no estoy mal Va a llegar a Netflix Latinoamérica Es Leila Y es la adaptación De esta novela Y es Espero no equivocarme Por lo que he leído Con respecto a la novela Y a la serie Es como una versión Del cuento de la criada Un poco O sea No es la historia Del cuento de la criada Pero si tiene que ver Con la mujer El papel de la mujer En la sociedad La pérdida y manipulación De los derechos Y los derechos reproductivos Todo esto Es serio Es serio Y serio La fe Ya está en la institución De la institución Ah ok Si ya está Y si va por ahí ¿Cierto? Si tiene que ver con la Si es un mundo Apocalíptico De que si no hay agua Y en total A ver Entonces ¿Por qué? De todos los autores Premiados Y bla 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 Les estoy hablando De esta señora Porque Escribe para niños Escribe Obras de teatro Escribe Poesía Y novela De ciencia ficción Entonces Y además Es una autora Premiada Local e internacionalmente Además es una autora Que se consigue En inglés En inglés Es como lo más cercano Que vamos a conseguir A muchas cosas Pero digamos Que hay como Como una Una preocupación Por hablar Del futuro Y del otro Y de la mujer Y de la infancia En un contexto Mirando al futuro O empezando a revisar Que es lo que puede pasar Con el futuro Entonces Blood and Lothar Son Pieces de teatro cortas De ciencia ficción Harvest Es la más famosa También es una obra de teatro Escape Es una niña Que es criada Por sus tres tíos El viejo El de la mitad Y el joven En un mundo En el que Anda Ha matado Todas las mujeres Porque hay ahora Una dinastía militar Que decide Clonar solo hombres Y ella es la última mujer Que queda Y entonces Es como La vida de esta niña Y como Tienen que sacarla Pues de aquí O sea Ella tiene que huir Con el de la mitad Ok Y la En la primera novela La de la isla De las niñas Es Como de Suspenso Ciencia ficción En una isla En la que empiezan a desaparecer Májales también O sea Aquí una Digamos que me pareció Como que si había Un autor En el que podría Como encontrar Como una gran variedad De contenido Creo que Ya puede ser Una entrada interesante Dime Una pregunta Pues ahí Esta temática Parece como Recomendante De Se va a decir La mujer O sea Es 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 de la recopiladora O sea Es Es ¿Tú preferiste poner Estas O en realidad Es 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 un tema Que se repite Socialmente Digamos que No con las implicaciones Sociales De lo que ocurría En China Es Que si nacían Niñas Era mejor Tratarlas O abortarlas Para tener Un niño Pero Todavía En muchos lugares De la India La niña No tiene Valor Entonces Que pase Con ella Tiende Tiende a ser Muy problemático En términos Sociales ¿Sí? Porque a pesar De que muchas Cosas están Legalmente Prohibidas Como Venta Dote Mutilaciones Rituales O sea Como un montón De cosas Que legalmente Estaban Prohibidas Se siguen Haciendo Entonces Eso también Crea unas Condiciones Para la mujer Muy complejas A lo largo De todo El continente Claro Esa parte Esa parte Precisamente Digamos Siendo Estando la mujer En una condición Como tan Relegada Incluso Visto desde acá Pues me parece Curioso Que aparezca Tanto En el Uno pensaría Todo lo contrario Porque sería Como algo Que se escondería No En la obra De las mujeres Tengo entendido Que muchos Hombres Lo hacen Pero son Los autores No en inglés Porque la pelea En inglés Es otra Digamos Como que es Contra el estado Contra La destrucción De lo local Versus El colonialismo Como si Como que hay Hay una cosa Más política Pero lo que pasa En términos sociales Está en las lenguas Que no suelen Traducirse Y están Y están Están estos tres El Volanz Es Los tres Son fáciles De conseguir El Multis Voy Primero Indian Science Fiction De Suparno Vanerji Que es uno De los autores Que mencioné Digamos Que es como El gran estudio Este es del 2010 Es como el gran estudio Alrededor de la ciencia ficción India Particularmente El Volanz Es Tiene ya como Unos seis años Si no estoy mal Y Este lo que hace Es que Trata de hacer Como un cubrimiento Histórico Regional Y lingüístico Más amplio Entonces Tiene muchas piezas Que van De poemas A cuentos A noveletas Y a Hay una obra Teatro chiquitita Pero hay muchos Futores Que están Por primera vez Traducidos Al inglés Y el Multispecies Es De este año Y es Una recopilación De gente Más del sudeste Asiático Que escribe todo En inglés Que hace parte De la diáspora Muchas veces Que digamos Que la diáspora Es la que ha Incrementado El conocimiento O el acercamiento A lo que está pasando En el subcontinente Porque Que digamos Están más cerca De las editoriales Grandes En Estados Unidos O en Inglaterra O en Europa O sea Aliette Bodar Francia Canadá Y así como Todos estos autores Que hacen parte De la diáspora De la diáspora Y que han empezado A darnos una visión De eso Y bueno Muchas gracias No sé si tienen más Señor Cuando hablamos De su ¿Qué es India Pakistán? El subcontinente Es India Pakistán Y Bangladesh Y de ahí Se genera la diáspora Especialmente En Urdo Y Tamil Que llega Hasta las Filipinas Y El Indi Se mueve Pero no Coge raíz Que es una cosa Muy particular Por todo El sudeste asiático Porque Casi todo El sudeste asiático Es Sigue El hinduismo Pero no El idioma En cambio El Urdo Y el Tamil Si se movieron Con su lengua Entonces Hay ahí Una diáspora Lingüística Que ha llevado La ciencia ficción A la A la parte baja Del sudeste asiático Y a las islas Pero la producción Gruesa Está En Bengalí A nivel nacional ¿No hay una diferencia Entre El paquistán Y la India ¿No son tan grandes Que no hay una diferencia No Es muy complejo Porque La partición La hicieron Los ingleses Cuando Cuando Independizaron La colonia Y eso fue como Bueno Aquí hay una línea Y ahora Usted es un país Usted es otro Sin importar religión Familia Nada Entonces Claro Empezó a generar Unas cosas O sea Como Acá hay una mayoría Musulmana Entonces Pakistán Ahora es una nación Musulmana Entonces Empezó una guerra Interna Empezaron pogroms Contra los indis En Pakistán Y en retabilización En India Empezaron los pogroms Contra los musulmanes Y así Empezó La ola De violencia Que cubrió Casi todos los 40 Y los 50 En la frontera Que todavía Uno lo ve Que cada tanto Es como Levantan misiles De un lado Y del otro En la frontera Con Pakistán Entonces Si es Si es muy complejo Y eso Obviamente Ha generado Barreras Para El flujo De los contenidos Culturales Bueno Les agradezco mucho Por ahí Va a mirar Rápidamente Si en el internet Alguien dijo Algo Las tres transmisiones Esto va a ser Muy chistoso Les agradezco Mucho A todos Los que Aguantaron Pacientemente Estar En las tres transmisiones Los amo Con mi alma Listo Dani Yo creo que ya Si Aquí las gracias En el chat Chao Con feche bien Te pido No 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 Salve Tú Salve Y ahora Si Te demora En el final Y ahora Ahora No 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 No